Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, Libros y Hago Más. Yo soy Ziquiel y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es jueves, jueves 21 de mayo y bueno, quería comentarles cómo han ido mis lecturas, algunas cositas que nos viven pasando. Vamos a hablar, terminé ya el aprendiz, segunda parte de las crónicas del mago negro, estuvo muy bueno, muy bueno. Nuevamente sobre el final se pone espectacular. O sea, como que la primera mitad es medio aburrida, la segunda mitad me pasa más o menos lo mismo con el primero. Por eso también le puse cuatro estrellas. Pero bueno, me queda leer la tercera y última parte, aunque no está en última parte, porque después el mundo y la saga en sí continúan. O sea, porque sé que hay un cuarto libro llamado La Maga, que supongo que es cuando después de que la protagonista ya se gradúa. Pero bueno, acá seguimos la historia de Zonea, la actriz principal. Bueno, ya voy a hablar de eso en el wrap-up, así que no voy a contar mucho. Pero me gustó mucho, me gustó mucho y bueno, si puedo en junio ya leeré la tercera parte. Bueno, después también me terminé el manga de Jojo, así que estoy bien con eso, así que bueno. Tengo aquí por empezar la misericordia de Cuervo, pero bueno, lo voy a ver si lo empiezo hoy. Al igual que también empiezo con el audiolibro de El Principito. Pero bueno, otra cosa. Ya pedí un libro a Sherry, así que los otros cursos de día me debería llegar, así que cuando me llegue haré un unboxing. Grabaré un video con teléfono o con lo que sea, pero grabaré un unboxing, así que este sábado van a tener seguramente un unboxing. Y bueno, básicamente ya terminé con la carrera principal, o sea, la misericordia del Cuervo va a ser para hacer cuidado de criaturas mágicas. Necesitaba una criatura con un pico en la portada, así que eso va a ser para la defensa legal de criaturas mágicas. Que es el, digamos, la especialización que voy a hacer también, digamos. Va, el seminario que quería hacer. Y bueno, después si queda, si me queda tiempo en el mes, mi idea es de leer H enemigos. Porque necesito leerlo porque ya pronto voy a conseguir la tercera parte que ya salió acá en Argentina, así que bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de otras cosas. Para seguir un poco el tema del libro, en junio va a llegar a las librerías Queridos Corazón Rato. Que es una antología de cartas escritas por varios autores de literatura juvenil. Hay un libro escrito por Claudio Booth, hay otro por Andeo Roglin, hay otro por Alberto Villarreal. Y hay uno también de Pamela Estupia. Lo he escrito de la 14-7 y... Soy Starly, así que... Y Pegasos Rosados. Así que... A mí me gusta mucho como que... Como que viandea... Claro, bueno. No leí todavía de la Drona de la Luna, pero bueno. Esto va a ser... No sé, creo que como que le responden una carta a un fan o algo así. Contestan la carta en forma de historia o algo así, no sé. O sea, creo que cada uno de los autores en este libro le responde una carta a alguien o algo así. A alguien que tenía un problema de desamor o algo así. Así que tengo muchas ganas de conseguir este libro. Pero bueno. Como yo no tengo librería cerca, de momento voy a intentar hacer varios... Pedidos así a domicilio. Así que puede ser que en junio tengan varios unboxing. Pero bueno. Hice este primer pedido a ver si todo sale bien. En junio intentaré hacer más pedidos. O si puedo acercarme a algún modo a una librería con libros nuevos, intentaré hacerlo. Pero bueno. Ya son cosas. Tengo data también de superhéroes si les interesa. Si no pueden cortar el video acá. Entonces... Eh... Ruby Rose. Quien interpreta a Batman en la serie Batman Batman. Dejó la serie. Después de la primera temporada. O sea. El domingo se emitió en Estados Unidos el último episodio de la primera temporada Batman. Batman Batman Batman. Y... Y... Ruby Rose. Que interpretaba a Kate Kane. Barra Batman Batman Batman. Y... Renunció a la serie. Aparentemente. Más que nada. Creo que es porque tenía mucho hate de la comunidad LGBT. Porque ella no era lesbiana. Cuando el personaje sí lo es. Y aparte creo que tenía una lesión en el tobillo. No sé. Y quizá le costaba grabar las escenas. No sé. De qué manera lo van a explicar cuando empiece la segunda temporada. Pero bueno. Le darán alguna vuelta de tuerca por ahí. Y después se confirmó que en el 2021 HBO va a estrenar la versión de la Liga de Justicia de Snyder. Para los que no saben. Originalmente la película de la Liga de Justicia que salió hace algunos años. La empezó dirigiendo Snyder. Que dirigió las otras películas de DC. La de Juan de Goma no. La de Batman y Superman. Y la de los hombres de acero. Pero bueno. ¿Qué pasa? Snyder creo que tuvo un problema con la hija. Y tuvo que abandonar la dirección. Y le cedió a otra dirección. Y la película terminó siendo para mí una M. O sea. Tiene sus cosas buenas. Pero también tiene muchas cosas malas. Y todos dicen que obviamente. Lo que Snyder quería hacer. Era mucho mejor. Entonces. Supuestamente van a mostrar lo que hizo Snyder antes de que se fuera. O sea. Así que. Pero lo van a mostrar esos HBO en el 2021. No se sabe exactamente cuándo. Pero bueno. Ya dio una especie de fecha aproximada. Que es el año próximo año. Así que. Va a estar muy interesante. Bueno. En mi vida no pasó nada particular. Nada guau. Así que bueno. Espero que os haya gustado el video. Por dejar un like. Comentar. Suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.